Al respecto te quería preguntar esto, que bien que me das pauta para hacerlo. Bueno, hicieron una lista de 14 países a los cuales pues podría la gente llegar a visitar, a turistear, a relajarse después de días de confinamiento también en sus lugares de origen. Dentro de esos países no está México. No, en este momento… Y tú acabas de hacer esa referencia precisamente. Es correcto. Por eso tenemos que ser más enfáticos en acatar las disposiciones sanitarias que se nos están marcando. Esa es una de las grandes razones. Ahora, Eloy, tú has estado en representación de varias cámaras, etcétera, pero me extraña que he tenido representantes gremiales, como siempre en estos programas. Pero, ¿por qué no se dice nada de las cadenas comerciales? ¿Por qué no se habla de Chedraui, de Comercial Mexicana, de Soriana, de Walmart, de Superama? En fin, o sea, las he querido mencionar todas porque todas están incurriendo en lo mismo. Hablas de esta atención que se le debe dar al turista, pero los que trabajan en ese sector y en general, porque recordemos que también está Airbnb, etcétera, bueno, pues debemos cuidar todos los focos de infección. Y nadie le pone atención a que los trabajadores de estas tiendas no están equipados para su protección ni para protección de los clientes. Si acaso los vemos en las cajas, no en todas, pero, por ejemplo, el área de carnes a donde están desescamando el pescado, etcétera, no están con la debida protección, incluso, y le comentaba yo a Catalina Portillo, vemos los servicios públicos que también están sin protección alguna. Y no vemos a los representantes de sectores que levanten la voz el hoy, ¿por qué? ¿Por qué han sido omisos? Y vemos, porque pues ahí en la esquina de tu casa o a dos cuadras, pues pasa el camión de la basura y ves que los señores que la recogen no traen absolutamente nada para su protección ni para la protección de los demás. Y yo no veo que le reclamen a los ayuntamientos qué está pasando. Bueno, ojalá. No veo que le reclamen, te repito, por lo que está sucediendo en las tiendas. Y son factores de contaminación que están dentro de la ciudadanía que presta los servicios al turismo. Y entonces, no nada más son los hoteles, vamos a darle una mirada a nuestro entorno. Y tú que has representado cámaras y grupos importantes de personas allá en Quintana Roo, yo te pregunto, ¿por qué han sido omisos en esto? Bueno, pues mira, yo sí te puedo decir de lo que he visto y de las reuniones en las que he participado, prácticamente todas ellas de forma virtual, es el gran esfuerzo que están haciendo muchos empresarios, y digo muchos, no voy a decir que todos, porque a lo mejor hay alguno que se me escapa por ahí, y no sería correcto, por eso digo que muchos, muchos empresarios sí se están preocupando por esas normas de sanidad que nos están pidiendo.